No quieren dejar pasar ni a los candidatos, el Pérez Alonso. Lo que está sucediendo es irregular. Lo que está sucediendo es irregular. Es irregular. Siempre había habido representantes de las fórmulas presentes en el conteo. ¿Y ahora cuál es el argumento que les dan? Que por la comisión especial es la única que va a determinar. O sea, ¿se podrían inconformar si...? Ellos determinan libremente, no hay un manual de elección, ellos todos lo están tomando autoritariamente. Muchos nos inconformamos, somos varios alumnos y no se nos permitió así, simplemente no dieron ninguna explicación. ¿Tú eres, perdón? Yo soy Francisco Pérez Morán y contendí para el Consejo de Campos. ¿Entonces los resultados que arrojen de alguna manera se van a poder cuestionar? Ellos van a atender la impugnación y si no va a ir al Consejo Divisional y son los mismos, entonces pues realmente tendría que ser otra... Ahora sí que tendría que ser un órgano externo, pero no creo que se resuelva favorablemente a favor de los estudiantes. ¿Son juez y parte? Sí, son juez y parte, totalmente. ¿Pero esto entonces está ensuciando el proceso, verdad? Está totalmente sucio, hubo gente inconforme, se metieron boletas en son de protesta, no dejaron levantar acta de incidentes. No sé qué protocolo democrático de elecciones estén siguiendo. ¿Pero ahí hay gente de experiencia? Al parecer no, el secretario técnico tiene dos semanas, tres semanas, un mes que se creó esa figura y es el que está decidiendo, es el que está diciendo qué sentido toma la interpretación. Pero él es un maestro, ¿verdad? Creo que estaba de administrativo o algo así, creo que lo trajeron de rectoría de campo. Muy bien, gracias.